Bueno, pues vamos con el segundo vídeo de aprendizaje. En este vídeo vamos a aprender el punto del derecho y del revés, o el punto jersey. ¿Vale? Pensamos igual que en el anterior. Montando los puntos, vamos a montar 10 puntos para que no nos sea tan fatigoso el vídeo, ¿vale? Vamos ahí montando los puntos, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los dejamos flojitos, ¿vale? Recordad, para las que estáis expensando, con agujas del 3,5, ¿vale? Ahí, agujas del 3,5. Y la lana también con la aguja del 3,5. Ahí, que la veáis bien, ¿vale? Del 3,5. Venga. Vamos a comenzar. Pasando la primera vuelta, la pasamos en punto derecho. Recordad, el punto derecho, la punta de la aguja va hacia abajo, ¿vale? Así, la punta de la aguja hacia abajo. Vamos con la punta de la aguja hacia abajo, mientras estamos... Mientras estamos haciendo la huerta del derecho, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora nos fijamos bien en la huertecita esta, que nos quedan los nuditos mirando hacia nosotros, ¿verdad? Pues, como vamos a hacer el punto del derecho y del revés, ahora tenemos que hacer lo contrario que hacíamos antes. Antes metíamos la aguja para abajo para hacer la vuelta del derecho, ¿verdad? Pues ahora nos corresponde así. Hacia arriba. Esto es para hacer la vuelta del revés, la punta de la aguja es para arriba. ¿Veis? Es muy sencillito. Ahí. Y esta es la diferencia del punto del derecho, que son todas las vueltas lo mismo, al punto del derecho y del revés. Esto nos indica que la cara a donde está, esto que parece el nudito, es la parte del revés. Y esta es la parte del derecho. La que va haciendo espiguita o la que va marcando como uvecitas chicas. Vamos otra vez con la huerta del derecho. Nos fijamos siempre en esto. La parte del derecho nos cae a nosotros, mirando a nosotros. La huerta es del derecho. Metemos la aguja hacia abajo y hacemos la huerta del derecho. Ahí. ¿Veis? Es tener un poquito de paciencia. Si vemos que no nos sale, tener un poquito de paciencia. Porque nadie dio que nada en esta vida fuera sencillo. Todo cuesta un poquito. Hemos terminado la huerta del derecho. Volvemos otra vez. Que los nuditos están mirando hacia nosotros. Y las uvecitas están mirando al frente. Pues como son los nuditos los que están mirando hacia nosotros, nos toca la huerta del revés. Que es meter la aguja hacia arriba. ¿Vale? Así. ¿Veis? Muy sencillo. Ayuda a que nos destrecemos. Cuando estamos con los nervios, la verdad, es una labor que ayuda a que nos destrecemos. Ahora vamos otra vez. La parte de las uvecitas está mirando hacia nosotros. Quiere decir que nos toca la huerta del derecho. Vuelta del derecho, que la aguja entra hacia abajo. ¿Vale? Así. Entra hacia abajo. Bueno. Pues aquí el vídeo de cómo hacer vueltas del revés y vueltas del derecho. Espero que eso os haya gustado. ¿Vale? Si os ha gustado, os os digo como siempre, dedito hacia arriba. Y no olvidarse de suscribiros a mi canal para que cada vez que ponga un vídeo nuevo, os salga la notificación y lo podáis ver. Ahora estamos haciendo la huerta del revés, que la punta va hacia arriba. ¿Vale? Recordad siempre, huerta del revés, la punta va hacia arriba. Huerta del derecho, la punta va hacia abajo. Así no tendréis nunca dudas. ¿Vale? Y así va quedando el punto del derecho y del revés. También conocido como punto jersey. ¿Vale? Pues nada, chicas. Lo dicho. Espero que eso os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais dedito arriba y si os gusta mi canal, por favor, le dais a...